Noticiero El Vigilante Aparece persona fallecida, nuestro reportero nos amplía la información. Un hombre fue localizado a un costado sobre una cuneta en el kilómetro 88 de la ruta interamericana de Tecpan, Chimaltenango, a unos pocos metros de la entrada de la estancia de la Virgen. Se desconoce si la persona fue víctima de un crimen, si fue abandonado en el lugar o si fue atropellado por algún automovilista quien se dio la fuga. Noticiero El Vigilante